Nací un PBT y corre impoteto a Paraguay, o yo quita gira como presidente o el caballú. Paraguayo, Cuba, Yolanda, Pared, la primera dama, ya hoy maitema, cojana, boza, talán, boleajú. Añangamo, a Junta Electoral, Petrán, Peaceti, que saca maitema, ochenta por ciento, bole, coja, el mundo pilla, coana, opa, con los paraguayos, a Olico, Rubo, Tacum, Urre, Borre, Corre, Gita, Ja. Añangamo, a Junta Electoral, Petrán, Peaceti, Los manguro, yo, o conveni, de Femete, Cañán, y a la encatúbe, maite, mota, bimbe, cogeneración, guaraje, o sema, hoy organiza, cruzada nacional, peñe, mota, bimbe, lo peñe, lupa, y cuita revolución. A la juventud les quiero decir, ahora en castellano, esta es nuestra mano de tener un nuevo Paraguay.